hola cómo están hoy estoy aquí en el parque visitándome y enseñarles a ese tipo de la batija que a mí me ayudó cuando empecé con el ejercicio porque antes las hacía con las rodillas friccionadas pero me las tomaban las rodillas y mejor opté por esta función ok tienen que estar en una banquita más o menos a la altura de sus rodillas no importa si está más alto no tan aquí y no tan abajo espero que las las traten y las hagan ok